Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal, a que comentes y compartas este maravilloso horóscopo. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En el dinero signo de Tauro nos dice el universo que debes tener cuidado con una mujer castaña, una mujer joven, en la cual tiene algunas intenciones de poder modificar las decisiones que tú has tomado en tus alianzas, en tus negocios o en las inversiones. En algún aspecto laboral esta mujer te quiere como condicionar o quiere manipularte emocionalmente para que tú cambies de decisión y pues eso te ponga algunas trabas ya sea en tu trabajo, en tu negocio o con tus socios. En el mensaje angelical signo de Tauro nos dicen estos maravillosos seres que te invitan a la meditación a lo largo de esta semana y de aquí en adelante empieza a meditar para que tengas tranquilidad física, mental, espiritual, estés más concentrado para poder resolver todos y cada uno de los puntos que se te vienen presentando como conflictos o simplemente hay que darles una solución también a todas esas cuestiones que dejaste en un pasado y no les has dado una solución o no has concluido o no has dado por terminada esas situaciones. En el momento en el que tú empieces a meditar, te concentres, de solución y concluyas todas esas situaciones que tienes pendientes, vas a comenzar a estar en un ambiente de equilibrio físico, mental y espiritual. Eso te va a dar la paz y la tranquilidad que tanto has estado buscando para esta semana signo de Tauro. En el amor nos dice el universo que ha llegado el momento que dejes las cargas a un lado. Ya no cargues con la historia del pasado, con lo que viviste en relaciones atrás. Hoy tienes una nueva oportunidad, tienes muchas posibilidades para restaurarte a ti, para no cometer los mismos errores que venías cometiendo en un pasado. Así que estas posibilidades te van a llevar a la paz, a la tranquilidad, a que estés en armonía contigo mismo y con las nuevas oportunidades de amar, de sentirte amado y de otorgar ese amor que el día de hoy tienes. El universo te invita a que a partir de esta semana empieces a vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para que todas esas posibilidades de amor se abran a lo grande en tu corazón. Y bueno, pues también empieces a vibrar en un ambiente de abundancia. Esta abundancia va a ser una abundancia de paz, de tranquilidad, de amor propio. Una vez que te sientas amado, te sientas querida, no va a haber ser humano que necesite estar a tu lado para hacerte vivir estas experiencias emocionales. Una vez que tú te valores como individuo, te ames, te respetes y te comprendas, la pareja va a ser solamente un complemento para poder poner en práctica todo lo que has aprendido en cuestión de amor propio esta semana. En tu suerte te dice el universo que el día de éxito y prosperidad es el martes, tu número de la suerte es el 10 y el color que te va a llevar a ese equilibrio y esa paz es el verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Soy Uriel y te deseo que esta maravillosa semana sea de éxito y prosperidad. Hasta la próxima.